Bueno amigos, hoy traigo un nuevo video acerca de las palabras claves de los juegos o de LOL Ojalá les guste En la parte superior hay una anotación si quieren suscribirse, de verdad me ayudarían muchísimo con mi canal Apenas estoy empezando y pues sería excelente tener buenos suscriptores Estoy subiendo videos todos los días de LOL, diferentes juegos, anime O entonces espero que este video les guste Entonces comencemos Los Lolleros Trolls y la Real Academia de la Lengua Grimers presenta a los Trolls Hablan Es diseñada solo para Lolleros y Gamers Si no la entiendes es porque nunca has jugado un juego Nos hemos reunido los expertos de Lolli y Juegos para analizar las palabras que son más utilizadas Estuvimos con 10 pros, 2 espectadores y un noob para entender como hablan Comencemos Novato Jugador relacionado con ganar pero tiene muy bajo conocimiento y es un noob Flamer Individuo de inteligencia inferior que insulta a sus compañeros AFK Como queda el flamer después de que le dicen noob Noob Troll regalado vendido malo Niño rata Noob Pro Sujeto de inteligencia superior que carrea partidas Bronza Individuo ordinario que por su perfil siempre quiere ser cargado por el pro Lag Retraso del juego o excusa del bronza para que el pro siempre lo carree Camper Individuo promedio que no juega y se vuelve troll GG Como queda el juego después de que los dos flamer jueven al pro y los pafk se juntan con los Camper y se vuelven ratas Espero que el video les haya gustado Más adelante La lengua de los gamers Segunda parte Denle el manito arriba Suscríbanse Y pues eso fue todo por hoy Nos vemos Recuerden que les hablo de su amigo Santid ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.